En esta oportunidad destruyó viviendas y provocó la crecida de la cañada Gurabo. Brigadas del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Defensa Civil y el personal de la Alcaldía trabajan intensamente en labores de limpieza tras la crecida de la cañada Gurabo. Decenas de viviendas se vieron afectadas con inundaciones, las aguas arrastraron escombros, obstruyendo calles y haciendo colasar el sistema sanitario. Mientras que en comunidades como el Perú, San Francisco Abajo, Santa Rosa y Estancia Nueva, un poderoso tornado afectó el techo de numerosas viviendas. El techo se fue, se dañó todo, televisión, cama, todo se dañó, pero gracias a Dios que no pasó nada humano, pero se dañó todo, completamente todo. A que vengan, que socorran a uno, que si pueden ayudar, que ayuden, que realmente necesitamos mucha ayuda, necesitamos ayuda realmente. A él estaba yo ahí, un tornado se metió de un pronto y acabó con todo, en fracciones de segundo, como quien dice. A él le tuve que ir sin arriba, a un compañero mío, a él. Por ahora, a mi visión, lo que observo es el daño que hizo el tornado, pero respuesta a otra no tengo. Gracias, hermano. También afectó la producción agrícola de esas zonas. El director de la Junta Distrital de Canca, la Reina, Vítor Bretón, realizó un recogido por la zona afectada, en compañía de un representante del Instituto Nacional de la Vivienda INVI. Se encuentra una brigada dando asistencia en el tema del corte, poda y corrección de algunas situaciones que permitan a la gente movilizarse. El ayuntamiento está en pleno aquí, junto con su consejo de vocales, en ara de tomar cualquier decisión, en procura de solucionar cualquier problema que se haya generado aquí en esta comunidad. Contamos con la mano amiga del Estado Dominicano, específicamente del Plan Social de la Presidencia. En este momento llevamos alrededor de 10 casas, el levantamiento va de 10 casas, todavía nos faltan algunas, y estamos aquí dándoles respuesta. Las autoridades de las provincias Santiago, Espaillat y Puerto Plata alertan a residentes de zonas vulnerables ante el peligro que representa el temporal lluvioso. En la zona norte del país, Rafael Martínez, AN7 Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.